Pues el torito se va, Fitty, la pregunta grande es, el torito se va porque lo han calentado mucho en las redes o porque ciertamente está cansado y tiene que darse un espacio. Ya no jode más que tanto jode como dice el hermano mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto le pasó a nuestro senador por excelencia, gran cantante de merengue, bachata, bolero y de toda la vaina. El cantante y senador por el señor Nubel, Héctor Acosta, el torito, se despidió por un tiempo de sus redes sociales con un mensaje del expresidente de Uruguay, Pepe Mojica. Oiga, oiga. Este mensaje me acaba de confirmar algo que venía observando hace varios meses. Pasen buenas, dijo el artista al pie de un video donde Mojica responde ante una pregunta de la abogada, escritora e investigadora estadounidense Eva Collinder. El pueblo queda y los mandatarios nos vamos. Mi hija, a la corta o a la larga, la muerte te está esperando. No hay que vivir temblando a todo. O sea que no hay que tener miedo a la muerte. ¿Cómo? Cuando nos toca, nos toca. Se le escucha decir al exmandatario en un fragmento de una entrevista realizada en el 2014. Ya. Pues el torito se va, Fiti, la pregunta grande. El torito se va porque lo han calentado mucho en las redes o porque ciertamente está cansado y tiene que darse un espacio. Ya no jode más que tanto jode como dice el hermano mío. Es que estos tigres entienden que ellos tienen que estar metidos en las redes. Tú no tienes que estar metidos en las redes buscando qué, atrás de qué, mijo. Yo viste que cuando la vaina de General Méndez, ¿sabes? General Méndez de COE. Cuando publicó la vaina, que le publicó este muchacho, el comediante, Danielito. Él no hizo, en general no hizo nada malo. Pero malo es estar enamorando mujer y ajena por las redes. Por las redes. O sea que el torito le tiraba a la novia de él por las redes. Y anoche estuve viendo una entrevista en Finanza con Humor de Manolo Zuna. ¡Chufuín! Muy dura. Que le hicieron a Alessandra MVP. Y Manolo, ¿sabes? La jocosidad y la vaina le pregunta. ¿Qué me da que el torito te ha tirado por las redes? ¿Y adivina qué? ¡Chufuín! ¡Le ha tirado también! Dios te bendiga, Dios te bendiga a tu niña. Dios te bendiga. Claro, claro. Dios te bendiga a tu niña. Esto tigre no le quieren dar chance a nadie. Esto tigre quiere ese galáctico con las mujeres. Nada más que la quiere para ellos. Déjelo, oiga, déjelo a los otros también. Rambo son ellos. Rambo. Yo soy Rambo. Y ahora se le agrega más también al torito. Pobre torito, Dios mío. No sale de una. Que fue el torito figura en el expediente de la Operación Falcón. Ay, mi madre. ¿Tú sabes que esa Operación Falcón fue la donde agarraron a Diana Belpresa? Ay, ay, ay. Que agarraron un trozo de gente ahí que supuestamente muchísimos legisladores, senadores y eso, fueron financiadas su campaña con el narcotráfico y el lavado de dinero. No joda. ¿Y adivina quién bailó ahí? ¿Quiénes bailaron? Héctor Acosta del Torito. Yo fui un. En fecha del 22 de 2012 de 2020, a las 18 y 9, Iván Paulino de Jesús sostiene una comunicación con un masculino no identificado. A quien le hace saber que el senador de la provincia, Monseñor Núñez, Héctor Acosta del Torito, pretende ponerlo de chofer y dejando ver, además, que existe un vehículo de cercanía con esta cita documento. O sea que el Torito estaba bailando en el expediente. No estamos diciendo aquí, en el Callejo Musical, que es culpable, ¿verdad? No se sabe. Pero mientras tanto, mientras tanto, va a estar haciendo... Yo no soy peledeísta, yo no soy peledeísta. Tú eres peledeísta. Yo soy Tego Santana. No, tú eres peledeísta. Yo soy Callejo Musical. Yo me he dado cuenta que tú eres peledeísta. Yo soy la Invencible Punto Negro. Los políticos son todos los ladrones y más el peledeí que acabo con este país. Sí, claro. Y Leone también, que está afilando la gana. Está poniendo en juego el chequecito, tranquilo. Son ladrones, todos. Todos son ladrones. Y vea, pero no estoy diciendo que el Torito lo siga. El Torito es muy buen cantante, me gusta la música. No, pero una conozca con la otra. La ladrón es así, al fin. Sí, es rojo. Si le metieron el champa y el necrotráfico para la campaña. Él roba, pero no roba motores. Cuando viene a ver, él no sabía tampoco. Cuando viene a ver, él tampoco sabía que ese dinero era ilícito. Él roba, pero no roba motores. ¡Es roja! ¡Es roja! Pero no roba motores. ¡Pero no roba motores! Deseando que todo marche bien hasta el Torito. Es bueno que se dé un espacio sin las redes, porque no hay tiempo que te metes en las redes. ¿Tú sabes que yo me desconecto en las redes? ¿Qué yo hago los fines de semana? ¿Me desconecto o no me desconecto? Sí. Nadie me halle los fines de semana. Sí, es una banda importante, nada más. Pero yo me desconecto, yo me desconecto. El nombre del Torito figura en el expediente de la Operación Falcón. Ajá. Anunció ahora que se retira de las redes por un tiempo. No me jodas. Y mientras tanto sigue la gente y sigue las mujeres confirmando que el Torito le ha tirado. Ahora le dice que el que le tira a todas. ¡Ay! El que le tira a todas. Parece que el Torito anda buscando picando aquí. Están picando. Tú sabes que los tigres siempre están picando. Tú sabes que los tigres, eso tú no puede ser imprescindible. Tú sabes que él siempre viene... Pero a los tigres siempre se le extrañan pilas de mujeres y vainas. O a él le gustan las mujeres cotizadas. ¿La cotizada? Mira Dios, Alexander en Bipín. ¿La almohada? ¿Usted es una almohada? No, no, claro. Tú no la disto por la espalda. No, yo la vi de frente. No, muchachos. Está como loco. También le tiró a esta venezolana que está muy dura. ¿A cuál esa? La esposa de Danielito, el de Telemicro. También. Él le tiró. Por eso fue Rebus. ¿Y ese esperado que están? Ahí Torito parece que está desesperado. ¿El ABG? Pero la mujer de Torito ya queda, ¿la Vega, no? Eso me dicen. Sí, sí, la mujer de Torito. Yo hablo con un amigo mío que trabaja con Torito. Sí, una doctora que trabaja en el policlínico de La Vega. Estamos muy dura, estamos muy dura también. No, yo no le he visto. Pero tú sabes que el hambre hay que alimentarla con comida. Carne, carne, carne. Deja ese comentario en la caja de comentarios. Esto es que haya un musical de Radio Show. Comparte el contenido. No se quede usted con él en la mano. Egoíta. ¿Qué es lo que? Chivato. Palacio.